Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es la División de Tierra Caliente! ¡Esta es una buenísima rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Sigue bailando, sigue bailando! ¡Mira nomás qué chulada de ambiente! ¡Y seguimos bailando con eso que dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 Gracias.